Bueno señores bienvenido a un nuevo vídeo, vídeo importante, muy importante deciros que luego a la tarde si sale un juego porque deciros que ayer en la store se puso un juego gratis pero ahora mismo no está, ha desaparecido de acuerdo puedo traer un vídeo de cómo descargarlo más nuevo contenido así que ya os digo eso si a la tarde puedo y evidentemente ha aparecido ese juego bien este vídeo habla sobre todo malas noticias, malas noticias sobre playstation, ya sabéis que este jueves íbamos a tener un evento donde iba a salir playstation 5 se iba a presentar, etcétera, pues bien ayer sony pues puso un mensaje de acuerdo que iba a posponer, iba a aplazar ese evento tan épico que iban a anunciar de acuerdo que era el anuncio de playstation 5, juegos, etcétera, muchísimas cosas, de acuerdo y vamos a ver muchísimas cosas en ese evento que ha pasado, por qué lo ha posponido, por qué lo ha aplazado y bueno ya sabéis que bueno tampoco hay que informarse mucho para saber que en Estados Unidos están pasando cosas bastante chungas, vale, no hablo en este vídeo de esto porque ya sabéis como es youtube vale, si hablo sobre una cosa pues bueno ya sabéis que hace así y a tomar por salgo así que bueno ya sabéis y si no pues informar un poquito, buscar algo, de acuerdo, ya digo en Estados Unidos están pasando cositas bastante malas vale, así que pues eso, de acuerdo y por ese motivo sony ha aplazado ese evento ya que un gran porcentaje de lo que van haciendo sus usuarios o compradores, ¿no? son de Estados Unidos, así que bueno ha dicho, mira podemos dejarlo, podemos hacerlo, ¿vale? pero sabiendo cómo está la situación en Estados Unidos yo creo que han tomado una buena decisión, sí que es verdad que por ejemplo jode bastante porque mucha gente estaba ilusionada por la PS5 como yo, ¿no? y teníamos ganas, ¿no? y quedaba ya tres días y que nos ponga eso pues evidentemente no es nada bueno, ¿no? ya que dices tú, joder, ahora se ha atrasado, ¿no? pero bueno, tened en cuenta la situación que tiene Estados Unidos así que bueno, ha sido aplazado de momento no hay fecha, ¿de acuerdo? no lo han confirmado, no han dicho, pues mira, se aplaza hasta tal fecha supongo que será aplazado hasta que la situación en Estados Unidos mejore un poco, ¿no? ya que, pues bueno, como ustedes ahí viendo, pues está pasando cosas bastante turbias allí, ¿no? bien, también deciros que bueno, por ese aspecto también Sony ha puesto un mensaje, ¿vale? que, pues bueno, lo apoya a PlayStation, ¿de acuerdo? en esa medida en lo que va haciendo atrasar el anuncio de la consola y ese evento, ¿de acuerdo? y ya os digo, ¿no? eso es bastante bueno porque así nos hace ver que Microsoft no siempre está ahí bing bing contra PlayStation, ¿no? es decir, están mal los usuarios, ¿de acuerdo? dejad a las compañías que vayan a lo suyo y no os peleéis entre vosotros porque mirad lo que ha puesto Microsoft, ¿no? que en plan, pues mira, apoya la decisión, no sé qué, no sé cuánto y eso, ¿no? es bastante importante que compañías así se apoyen entre ellas y la verdad, pues sabiendo cómo están las cosas, pues, mucho mejor bien, también deciros que el CEO de PlayStation confirma que desarrollar al juego en PS5 será bastante más caro ¿qué significa esto? ahora a mí no, ¿y qué significa que será bastante más caro? pues mirad, os voy a explicar, ¿vale? para que lo entienda todo el mundo desarrollar un juego para PS4 cuesta una barbaridad pero una barbaridad me refiero una barbaridad en millones de dólares es bastante tocha, ¿eh? así que ya os digo, requiere también más gente, ¿vale? así que ya os digo, en PS5 va a ser casi el doble o el triple entonces, ¿qué va a pasar si cuesta más, ¿vale? en plan, desarrollar un juego para PS5, ya sabéis que va a tener bastante más gráficos bastante más resolución, FPS, ¿vale? etcétera, ¿no? entonces lo más probable es que suban los juegos ¿cuánto? 10, 20 euros eso es lo que se estima, de momento no está confirmado ¿qué pasaría, por ejemplo, aquí en España si subiera 10 o 20 dólares, ¿no? entonces, bueno, ya sabéis que aquí juego, por ejemplo, en diferentes tiendas, ¿no? en España, que hay algunos que valen 60 euros y en otras tiendas valen 70 entonces, los juegos de PS5 si esto se confirmara y subiría ese precio, ¿no? costaría, pues bien, de 70 a 80 euros, ¿vale? eso sería lo básico, ¿vale? 70 y 80 euros o 90, pero bueno, no creo que llegue a ese caso, ¿vale? así que os digo, ¿costará bastante más caro? es posible, de momento no está confirmado por Sony, pero bueno y por último deciros que, bueno, se ha publicado una imagen por Twitter bueno, y por Reddit donde se ve, pues, como especie de una mini conferencia o algo así una foto muy rara donde podríamos ver la PS5 su diseño el cual tendría un diseño de pirámide esto, no os preocupéis, esto es fake ¿vale? os lo digo ya, esto es fake vale, sí que es verdad que le ha quedado muy bien le ha dado ese toque así como borrosillo en la pantalla la ha puesto bastante bien pero es fake no os preocupéis que esto no es real, ¿vale? no va a tener una PS5 pirámide aunque, bueno, ya os digo todo puede ser ya sabéis que PS5 iba a tener un un diseño un tanto extraño nunca ha visto, así lo confirmó Sony pero no creo que sea una pirámide así, en plan egipcia porque vamos, esto sería un poquito feo a ver, hay gente que le gusta hay gente que no a mí sinceramente, pues bueno estaría bien pero tampoco o sea, una PS5 pirámide sí, a lo mejor el diseño está guay pero luego lo que mola es la funcionabilidad si no funciona bien se va al carajo entonces eso y ha puesto, vamos ha puesto ahí todo Final Fantasy God of War Part 2 un montón de chorras, ¿vale? pero bueno, que es falso es fake, ¿vale? así que no os preocupéis poco más, gente espero que os haya gustado este vídeo dejad vuestro like suscribiros muchísimas gracias yo no pude subir el vídeo ya estaba súper liado ¿vale? iba a subir este vídeo ayer pero no podía ¿vale? ya que estaba súper liado deciros esta tarde seguramente suba el vídeo ese de nuevo juego gratis ¿vale? en Playstation a ver si sale porque lo quitaron lo han vuelto a poner seguramente no sé ya miraré si está puesto o subiré un vídeo y nuevo contenido que también han incluido así que nada como siempre muchísimas gracias ya sabéis que os recomiendo como siempre Instant Gaming donde podéis comprar tarjetas de PSN ¿vale? más baratitas que ahora vienen ofertas en la store en digital muy buenas y muchísimas cosas ¿vale? ahí podéis comprarse de todo juegos y todo lo que queréis más barato así que nada como siempre un salito y hasta la próxima guapos y guapas adiós vivirí